Es un partido importantísimo porque es el partido que tenemos por delante, un rival que en casa se hace muy fuerte, tiene su gente que obviamente siempre está apoyándolos y bueno, tiene un equipo muy bueno, con jugadores ofensivamente muy importante, con un medio del campo con muy buen juego asociativo, con bandas y laterales que pueden jugar de distintas maneras pero que tienen mucha profundidad y bueno, mañana nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño, para un partido seguramente importante. ¡Gracias!